bueno mi gente hoy hemos venido miren a pasar por acá algo opaco le decimos opaco a los nublados entonces así es que aquí estamos bien han venido aquí hemos traído un rato aquí donde hay un poquito todavía rastrojo para que puedan comer un rato algo nublado como les digo con esperanza de qué de que al ratito va a llover es nuestra esperanza entonces ahorita aquí la hemos traído aquí vamos de paso nomás un ratito nomás nos vamos a quedar por acá vamos a bajar lo que es a la orilla de un río a las orillas de un río vamos a bajar entonces para ver a ver si hay en un poquito de comida entonces así es que como les digo no hay mucho aquí pero peor está en otros lados hay lugares aquí por lado de san miguel siempre aquí en el salvador de qué hay unos lugares bien pelados ya como decimos acá en buen salvadoreños no hay nada de pasto entonces nosotros aquí con estos animalitos nos rebuscamos nos rebuscamos aquí a ver a ver que se que hayamos aquí por las orillas del río donde han hecho milpas entonces así es que aquí andamos miren está bien nublado como les decía está bien nublado miren como que quiere llover antes de antes de que se llegue la semana santa antes de que lleguen los meros días de la semana santa entonces porque ahorita como les digo ya empezó lo que es la cuaresma ya casi está terminado esta otra solo una semana nos falta entonces para que empiece ya la semana mayor entonces y nos vamos de vacaciones aquí no tenemos vacaciones aquí no tenemos vacaciones mi gente porque con estos animales ellos no no le dan vacaciones a uno ellos comen la hora que sea el día que sea para ellos no hay vacaciones entonces así es que tenemos que rebuscar los con ellos no importa el día que sea entonces así toca mi hija así toca no toca de otra sino que hay que hay que rebuscarse ahí para que puedan comer ellos no le andan preguntando si si está de vacaciones uno si quiere descansar no entonces y muchas veces y muchas veces nomás para que venga el comprador y le quiera dar en la nuca uno ahí con los animales entonces pero así toca mi gente no toca de otra pueden ver ahí andan rebuscándose no quieren bajar todavía lo que es a la orilla del río porque en la orilla del río si se pone algo bueno entonces y como les digo esperamos de que de que llueva llueva pronto porque si necesitamos ya la agüita necesitamos la agüita necesitamos la agüita ya que que los mande diosito la agüita para para que todos estos estos pastos aquí reverdezcan y que ya no estemos afligidos nosotros porque nosotros somos los que los afligimos no ellos no se afligen si ellos si ellos solo piden nomás así es que que andamos miente como les digo nuevamente echándole ganas a la vida y grabando este video allí para todos ustedes miren para que vean allí como lo como es que pasamos el día pasamos fin de semana entonces sea cual sea el día nosotros no dejamos de trabajar porque como les decía no ellos siempre piden de comer pues ellos siempre piden de comer así es que mi gente gracias allí gracias por ver nuestro video gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias allí por darle like allí bendiciones allí para todos y hasta el próximo video miente